No puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Angela Davis, activista política y destacada feminista. Compañeras y compañeros diputados de esta 17ª legislatura, público que nos acompaña en este Salón del Pleno y por las diferentes redes sociales de este Poder Legislativo, compañeros de la prensa, la iniciativa que hoy presenta la bancada verde ante este Pleno Legislativo aborda un tema que no podemos ignorar, que debe ser atendido cuanto antes y que represente un gran paso en la lucha en contra de la violencia contra las mujeres, ya que el feminicidio es un cáncer en nuestra sociedad que genera gran descomposición social y mucho dolor. Sabemos que los esfuerzos que se han realizado desde muchas trincheras de la sociedad y desde el trabajo de las autoridades estatales no han sido suficientes para detener la violencia de género. violencia que desafortunadamente encuentra su expresión más cruel, despreciable y reprochable en los feminicidios, es decir, en la expresión más grave de violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres. Han pasado ya más de 12 años desde que fue emitida por la Corte Intramericana de Derechos Humanos la sentencia del caso González y otras, como el caso de Campo Algodonero versus México. El 16 de noviembre del año 2009, esta sentencia motivó la aparición del tipo penal de feminicidios en los códigos penales de nuestro país. Sin embargo, actualmente seguimos viviendo la estela de sufrimiento que ese repugnante delito deja a su paso. Ese sufrimiento se refleja en números y esos números son el claro grito en nuestra cara de las voces que nos dicen que no hemos hecho lo suficiente. Y hablando de esos números, vemos que según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del año 2022, a nivel nacional se reportan 695 presuntos delitos feminicidios en lo que va del año 2022. Respecto de la incidencia de presuntos feminicidios a nivel nacional, en el año 2022, con datos hasta septiembre, Quintana Roo ocupa el lugar número 16, junto con Campeche e Hidalgo, con 10 feminicidios hasta el mes de septiembre. Y en la estadística de presuntos delitos de feminicidios por cada 100 mil mujeres, Quintana Roo ocupa el lugar número 12. En Quintana Roo, este año 2022, hasta el mes de septiembre, se reportan 10 feminicidios. Del año 2018 a septiembre del 2022, reportados en la incidencia delictiva, hay un total de 74 feminicidios en Quintana Roo. Estos datos son los oficiales, pero también tenemos datos de la sociedad civil organizada, donde organizaciones feministas señalan que durante el 2021 se registraron 53 feminicidios en nuestro Estado. Con estos datos podemos afirmar que no hemos hecho lo suficiente y todas las autoridades en el ámbito de sus facultades tenemos la responsabilidad de hacer algo para combatir este flagelo que constantemente amenaza a nuestras mujeres. Por eso es que con esta iniciativa queremos mandar el mensaje claro y contundente del combate pleno y completo contra este delito, ya que las mujeres, niñas y adolescentes de Quintana Roo no quieren sentirse valientes cuando salgan a la calle, quieren sentirse libres. La propuesta es sencilla pero sustancial, que el delito de feminicidio previsto en nuestro Código Penal del Estado nunca prescriba, que su persecución sea permanente, que quienes cometan esta atroz conducta delictiva sepan que por más que se escondan, por más que el tiempo pase y por más que huyan de la aplicación de la justicia, jamás se les dejará de perseguir hasta llevarlos a juicio y sean condenados aquí en Quintana Roo. Del mismo modo, la reforma es un recordatorio para todas las autoridades de que no podemos apostar por el olvido y el paso del tiempo para buscar soluciones, porque el sufrimiento de las familias, de las víctimas, nunca saldrá de su corazón. Compañeros y compañeras diputadas, espero encontrar en todos ustedes el decidido apoyo para trabajar en esta iniciativa, dictaminarla y aprobarla cuanto antes. Unámonos a esta exigencia de las mujeres y de la sociedad. Sumemos voluntades para acompañar el esfuerzo que desde el Gobierno del Estado está haciendo la gobernadora Mara Lezama en favor de la defensa de las mujeres. Ya que, como dijo Ban Ki-moon, exsecretario de las Naciones Unidas, la violencia de género no será erradicada hasta que todos nosotros nos neguemos a tolerarla. Finalmente, quiero decirles que recordando a las víctimas del feminicidio está permitido llorar, está permitido gritar, pero nunca está permitido rendirse. Y siempre, siempre pensemos que el sufrimiento no prescribe. El feminicidio tampoco debería. Muchas gracias por su atención.